A nosotros nos hace muchísimo ilusión porque nos queremos dedicar al tenis de mesa y tener esta oportunidad de entrenar tantas horas con los mejores. Y encima teniendo facilidades a la hora de estudiar y todo eso, pues nos gusta demasiado. Digo, nos gusta mucho que podamos hacer todas estas cosas. Estamos muy contentos, agradecidos por esta oportunidad que se nos ha dado, que no todo el mundo la puede tener. Y eso, muy contentos de poder estar aquí con estas condiciones tan buenas. ¿La adaptación cómo ha sido para vosotros aquí? Bien, al fin del cabo, Linar, un sitio se parece a los sitios donde somos. Y no ha sido tan complicado como esperábamos, mejor de lo que pensábamos. ¿Cómo es vuestro día? Desde que os levantáis hasta que ya por la noche termináis, trabajáis muchísimo, ¿no? Y muy duro. Sí, nos levantamos a las siete y media de la mañana, desayunamos allí, venimos al instituto a las ocho y media. Tres días a la semana salimos a entrenar a las diez y media. Entrenamos a las horas y media aprovechando la hora de educación física y recreo. Volvemos al instituto, terminamos las clases. A las tres comemos allí todos juntos en la residencia. Y ya después por la tarde entrenamos a otras dos horas y media y ya nos duchamos y buscamos tiempo para hacer los deberes, bien sea o antes de cenar o antes de irnos a entrenar por la tarde. Y luego ya nos acostamos. ¿Y la convivencia? ¿Cómo está siendo la convivencia con el resto de...? Pues muy bien. Como todos somos amigos, hemos estado antes en torneos y en campamentos, este verano en La Garza. Y nos llevamos todos súper bien, que nos lo pasamos súper bien. Además, Rosana, que es la que nos cuida, también es entrenadora. Pues es muy maja. Ayer fuimos por la tarde también a hablar con ella, a un cine. Lo pasamos súper bien. Con ella es súper maja. Y ahora va a venir Irra, que es otro entrenador y que también estuvo en el campamento de La Garza y nos lo vamos a pasar súper bien. No, no, ya vamos muy bien.